Minions has spawned Lo de que la es rebelde es una locura, también te digo Lo tiene muy milimétricamente pillado El passing Y ahora vas a poner war aquí No, claro, es que no hace falta Poner war aquí, porque la el revela Joder, que roto Tío Y hace flash Cancelando la puta animación, tío